Estamos escuchando en este momento la mamá que fue operado su bebé en el Hospital Público de la Ciudad de Villanueva Cedes. Eso también está bueno, te acompaño, ya saben y conocen el caso. Así que bueno, Martina ya lleva 50 días internada y bueno, ahora vamos avanzando bastante bien. Así que bueno, estamos a la espera de pronto poder dar de un alta. ¿Cuántos años tiene Martina, señora? Un año y tres meses. Lo bueno de todo esto es que nos imaginamos que lo podamos realizar aquí en Mercedes. Que nos pasamos situaciones traumáticas. Tener que trasladar un hijo es algo realmente complicado. Cinco días en San Luis y es como que aquí va por ahí. Esos papás que se van tan lejos. Que cambian todas las familias, claro. Sí, sí, uno no se lo espera. Bueno, tampoco esperamos la complejidad porque cuando ellos abren entran por una cosa y se encuentran con algo totalmente distinto, con una gran complejidad. Pero gracias a Dios los médicos los supieron manejar muy bien, la operación fue un éxito. Y de ahí la recuperación de Martina también fue un éxito y los supieron manejar bastante bien. ¿Es la única hija de ustedes? No, es la tercera bebé. Sí, sí, tenemos dos nenes más grandes. Y bueno, ella nació con una complejidad ya bastante grande. Y bueno, se viene a descubrir ahora y eso complicó todo. ¿Y esto cómo sigue ahora desde el punto de vista clínico, médico? No, no, está muy bien. Estamos a la espera de que ella tolere todos los alimentos como los tendría que tolerar. Bueno, ellos le dicen que llega un volumen, como puede explicar el doctor. Y ya particularmente están esperando que ella tolere nada más y bueno, prácticamente un alto cuando ella tolere el volumen como que tiene que tener por día o tener por día medianamente. ¿Cuál es el mensaje que le deja a la comunidad después de tener una unidad de terapia intensiva pediátrica en la ciudad de Villa Marsella, los médicos? No, que es buena la atención, nos acompañaron muy bien. Es tranquilidad, porque también hay que estar, uno los nervios lo pasa. Pero el acompañamiento que tuvieron con nosotros, mi experiencia, desde el punto de toda la terapia, pediatría, los enfermeros, todos nos acompañaron. Todos, 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 tanto como lo profesional, como la parte también personal que nos acompañaron. Así, vamos, papá, va a salir, tengamos fe. No, no, mucha tranquilidad. Está bueno que comentes la experiencia. Sí, 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 más allá de por ahí cuadro de Marti, ellos como que siempre nos brindaron tranquilidad. Porque ellos hicieron todo, porque ellos hicieron todo. ¿De qué barrio son ustedes? Nosotros somos el barrio San José. Muy bien, muchas gracias señora, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos acá con el doctor Darío Maure y la mamá de este, de esta bebé de un año, Martina. Así que le agradecemos por esta nota en forma en vivo para FM Latina 103.9.